La Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia somos una entidad juvenil islámica y cultural que llevamos diferentes actividades a cabo tanto dirigida a jóvenes como a niños y se busca facilitar actividades de crecimiento, de ocio y de desarrollo personal y un poco a concienciar en base a los valores humanos solemos hacer talleres semanales, solemos hacer también formaciones hacemos encuentros a nivel nacional, campamentos a nivel nacional diferentes excursiones y actividades del cuidado del equipo completo un poco pues encontrarnos y nutrirnos los unos de los otros la participación para mí es, al final esto es un medio para el desarrollo y el crecimiento personal de cada uno un espacio para poder encontrarnos, compartir experiencias, tiempo conocerlos unos a los otros y sobre todo aprender para ir creciendo juntos y por supuesto animamos al resto a que sean todos bienvenidos para que podamos aprender nosotros de ellos y aquello que nosotros podamos aportar pues que sea de aprendizaje para todos